Hola, 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 lo hermoso de la vida es amanecer con algo de esperanza y lo hermoso de la vida es saber con qué cara amanece. Para darle sentido a la vida es necesario un poquito de humildad, cuando sonríes tienes algo de humildad, cuando hablas con alguien tienes algo de humildad. Los jóvenes de hoy no entienden, no saben lo que es darle la silla a alguien. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Está duro? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por un ratito? ¿Por qué? Hay muchos. Escuchen un momentito, por favor. Cuando en tu familia se junta el hijo, la madre, los nietos, ya sea un solo cordón, difícilmente una enfermedad, difícilmente la tristeza te doblega o te tumba. Solamente unidos podrás sentir el poder de la fuerza. Esto es lo que te envenena y lo que reposa tu tiempo de vida. Es solo una decisión, nada más. Si la talla es una manzanita, y a veces es mejor que esté en el tacho de basura que en tu estómago, porque el azúcar va a subir. Esos son productos cancerígenos. Y cuando uno ya tiene cáncer, ¿qué? ¿Mejorará? ¡Mejorará! Lo que tú decides es lo que tú eliges. Así que, mis amigos, con todo mi amor, espero haberme servido y aportado con algo. Un día nos volvemos a ver. Lo haré con todo el cariño. Gracias. Lo haré con todo el cariño.